Bueno y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocho ciudades del país figuran en el ranking de los lugares más violentos por concentrar el mayor número de muertos entre 2011 y 2012. Entre estas ciudades están Acapulco, está también el Distrito Federal, en fin, son ocho en total, y Edna Jaimes, directora de México Evalúa, quien va a platicar con nosotros esta mañana y le agradecemos que nos tome la llamada. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, buenos días. Hay esta idea de que la Ciudad de México es una ciudad muy segura, que el Distrito Federal lo es. ¿Qué es lo que ustedes están encontrando? Sergio, como tú sabes, todo es relativo. Si comparamos la Ciudad de México con las ciudades más violentas del país, pues está situada en un lugar medio. ¿No? Ciudad Juárez sigue teniendo tantas altísimas de homicidio. En diciembre, hasta diciembre de 2011, tienen 147 por cada 100.000 habitantes. La Ciudad de México está por abajo de eso, pero eso no quiere decir que sea un lugar seguro, ¿no? Tenemos problemas de delitos, si no violentos, si de robo común, y si se baja la guardia, pues fácilmente podemos entrar en el circuito de ciudades violentas, ¿no? Entonces, creo que es clave tomar decisiones acertadas, que el cambio de administración no afecte las estrategias de seguridad de aquello que era exitoso, o que ha resultado exitoso para contener delitos violentos en la ciudad, porque el país está en una situación delicada todavía. Edna, lo que estamos viendo y que ha tomado, por ejemplo, el Estado de México hace unos días como decisión, es instrumentar un operativo en varios puntos de la entidad, en varios municipios, pero tiene que ver de nueva cuenta el ejército, tiene que ver de nueva cuenta elementos de la Marina, es decir, el esquema que ya conocíamos y que se venía presentando en la administración anterior. ¿Tú cómo ves esto? Mira, Lupita, creo que los inicios de las dos administraciones están apareciendo, y eso preocupa, con la diferencia que la administración de Rica Peña está iniciando con niveles de violencia altos. Felipe Calderón tomó al país con un descenso en niveles de homicidios, 2007 toca el punto más bajo en la tasa de homicidios, y acá no, acá ya estamos en un nivel alto. Entonces, Lupita, sí veo muchas similitudes, al problema se le está dando la misma respuesta, hay que contener, en una situación de crisis hay que contener, hay que enviar refuerzos federales. Entonces, pues está por ver cuál va a ser la diferencia entre ambas administraciones, ¿no? Hay énfasis distintos en el discurso, pero la realidad y la crisis está abordando de la misma manera, con la diferencia, como comentaba, de que esta administración inicia con niveles de violencia altos. Entonces, muy preocupante, Lupita, muy preocupante, tenemos que saber pronto cuáles son las estrategias, si realmente la contención de la violencia es un objetivo, cómo se va a operar ese objetivo, cómo se desdobla en estrategias concretas, porque hasta el momento estamos escuchando mensajes y una narrativa muy diferente, pero en los hechos, las mismas respuestas. ¿Cuáles son las cifras de las ciudades más violentas de nuestro país? ¿Cuáles son las cifras que están dando a conocer ustedes? Mira, Ciudad Juárez sigue siendo la ciudad más violenta del país. ¿Hablabas de ciento noventa y tantos homicidios por cien mil habitantes? ¿Cuántos eran? Ahorita, ahorita, hasta diciembre del dos mil once eran ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete. Cien mil habitantes, pero llegaban a estar más de cuatrocientos. O sea, una locura, Sergio, de verdad que Ciudad Juárez fue una pesadilla. Tenemos que entender qué sucedió ahí y, afortunadamente, las tasas descienden y lo vienen haciendo de manera consistente. Esperemos que sigan con esa tendencia, pero están muy elevadas todavía. Acapulco está alrededor de ciento, ciento veintiocho, que pues también es altísimo, ¿no? Torreón, Torreón es también, la laguna es una, también tiene una situación muy difícil. Ochenta y ocho, noventa por cada cien mil habitantes. Es altísimo, es altísimo. Durango, Chihuahua está más o menos en ese rango. Tenemos puntos en el país con crisis de violencia que, aunque amainado, como el caso de Juárez, siguen en niveles muy elevados. Entonces, siguen siendo un, deben ser un foco de atención primordial. Y, pues como yo lo mencionaba, pues se tiene que abordar el problema de una manera integral. Aunque, pues a una situación de emergencia se está reaccionando, pues de la misma manera. Hay que mejorar nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Tenemos que mejorar las condiciones sociales. Son asignaturas mayúsculas que están en la agenda, pero que deben ser abordadas con toda seriedad y con liderazgo muy efectivo para empujar los cambios que son necesarios, ¿no? Porque sabemos cuáles son nuestros problemas. Claro. Oye, ¿estos datos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Así es, Lupita. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esperemos que la información siga estando disponible. Para homicidios tenemos otra fuente de información, que es el INEGI. Es muy importante contar con esta fuente alternativa de violencia en el país. Aunque el INEGI saca su información ya muchos meses después, ¿no? Si no mal recuerdo, la saca seis, siete meses después. A veces hasta un año después. Miren cosas distintas, son complementarias, pero es bien importante tener esta fuente alternativa que nos ayuda a tener el panorama completo. Es importante también la información de los diarios, los ejecutómetros. Ya no estamos midiendo de manera oficial las muertes por rivalidad elincuencial. Entonces, resulta útil este recuento por parte de los medios, aunque puede ser criticada su metodología y los criterios de selección, pero me parece que es crítico tener la información. Y vamos a estar pendientes de la evolución de las tendencias, porque queremos resultados y porque la administración ya se comprometió con ellos. Edna Jaime, directora de México Evalúa. Gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego, Edna. Gusto saludarte.